Hola amigos, si están pensando en pasear en una plaza y traer a su mascota, estamos en Encuentro Fortuna, en Linda Vista en la Gustava Madero, donde sí la pueden traer. Pero antes no se te olvide darme like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Kitty Tours. Esta plaza se encuentra en Avenida Fortuna 334, en Magdalena de las Salinas. Es una plaza que tiene todo para que te la puedas pasar súper bien. Nosotros llegamos alrededor de las 2 de la tarde y decidimos comer en Perros y Burros, que se encuentra en el segundo piso de esta plaza. Es una famosa cadena de restaurantes que se encuentra en varias ubicaciones de la Ciudad de México. Aquí nosotros decidimos pedir burrito de arrachera, burrito al pastor y también el hot dog, que está muy bueno, que ese es el famoso pear. Que hay de 25 centímetros y también el de 50 centímetros, que es una monstruosidad, pero lo podrás compartir si tú quieres. Aquí, por ejemplo, yo lo partí. Podrás estar en la parte de afuera, donde hay bastante mesas y tendrás en contacto también cuando hay música en vivo, por lo que no te puedes preocupar que estés aparte. Aquí, la Tiki rechazó lo que yo le quise dar de comer. Y bueno, ahora sí, hay que probar el burro de arrachera. Cabe destacar que la carne súper suavecita, bien llenito y delicioso. Aquí, mi perrita se pasó un rato muy agradable, estuvo tranquila porque estaba con nosotros y claro, eso sí, siempre con su correa. Si no te ha tocado ir a un perros y burros, te cuento que hay cervezas de sabores. Por ejemplo, esta es de maracuyá, pero también hay de coco, de mango y muchos más. También hay botana, por si no quieres comer tan fuerte. Enfrente están Buffalo Wild Wings, igual otra cadena de alitas y hamburguesas y comida americana, donde también en la parte de afuera aceptarán a tu mascota. Tu peludito podrá andar por toda la zona, eso sí, con su correa. Ve aquí qué feliz anda la peludita. Bueno, también les aclaro que hay un Chedraui, donde ahí sí no podrás meter a tu perro. Pero ahorita vamos a buscar dónde tomar un café. Vamos a tomar las escaleras eléctricas. Vean qué seguridad trae la perrita. Bueno, al de hacer un lugar pet friendly, no podría faltar alguna tienda de mascotas, como aquí está Petco. Estamos aquí en la planta baja, se nos antojó un café. Y miren la sorpresa del Starbucks, que tiene abajo unos bebederos, para que tu mascotita pueda tomar agüita por si tiene sed. También hay bolsitas, por si te haces del baño y tengas donde depositarla. Ya andaba un poco sedienta, que hasta se regresó a seguir tomando agüita. E igual, en la parte de afuera, podrás degustar de tu café, junto con tu perrito. Aquí pasamos un buen rato. Ella estuvo muy tranquila. Y bueno, obviamente no puede tomar café, ¿verdad? Pero se la pasó genial y muy contenta. Después del Starbucks, decidimos ir a comprar unas cosas para la casa. Y aquí estamos, en el Home Depot, donde mientras esté en el carrito, no hay ningún problema. Puedes pasar a comprar. Y hasta aquí este mini video del día de hoy. Te estaré trayendo próximamente otros lugares pet friendly, donde podrás pasear con tu mascota. Hasta la próxima. Te estaré trayendo.